A mi madre, al igual que le pasa a muchas personas mayores que seguro conocéis, no les ha resultado nada fácil adaptarse a las nuevas tecnologías. Puedo contaros que nos hemos pasado muchas tardes, los dos juntos sentados, intentando enseñarle a manejar el WhatsApp, cómo enviar un mensaje o cómo hacer un pequeño vídeo y enviarlo. Finalmente lo hemos conseguido. También puedo deciros que el mensaje que espero cada mañana con más ilusión es el que me escribe sin que falte un solo día deseándome los buenos días.